Bueno, pues la verdad que es un gusto poder presentar esta tarde a Paul Spence. Primero voy a dar dos o tres notas tomadas de su bio y luego pues alguna nota personal. Él es Senior Lecturer en el Departamento de Digital Humanities de King's College, London. Mencionar que es uno de los pocos, no sé si el único o al menos uno de los pocos departamentos que como tal existen de Humanidades Digitales. Generalmente hay centros, grupos que trabajan sobre esto, pero un departamento como tal, pues él viene de allí. Después de una carrera previa en temas de enseñanza, de periodismo, completó una licenciatura en estudios hispánicos, también con estudios de informática en lo que era el centro previo a ese departamento, que era el Center for Computing in the Humanities, también en King's College. En 2001 entra en dicho departamento y desde entonces ha desarrollado su carrera en el ámbito académico. El porfolio de proyectos en los que ha participado liderando o integrando el equipo es amplísimo. Proyectos de la Fundación Andrew Mellon, por ejemplo, la Comisión Europea, del GISC, etc. De hecho, hoy nos va a contar Paul uno de los últimos proyectos en los que está involucrado. Al margen, pues mencionar que Paul, yo tuve la oportunidad de conocerte, creo que fue, ¿cuándo fue el primer congreso de la HDH? ¿En 2001? ¿2011? ¿2013? Pues 2012 en La Coruña, creo que fue donde coincidimos, y bueno, la verdad que me llamó mucho la atención un británico, un inglés, que hablara también el español, me acordé de los grandes hispanistas que ha habido, ingleses, y bueno, a partir de ahí surgió también un poco la historia, ¿no? Paul ha vivido, vivió un tiempo en Pamplona, yo creo que lleva los San Fermín en la sangre y de ahí un poco le viene el amor por esta tierra, aunque Andalucía la frecuenta menos, cosa que intentamos reparar nosotros con este congreso. Hace una labor muy importante de conexión de lo que es el entorno anglosajón, de la investigación de humanidades digitales en ese ámbito, con el ámbito en español. Entonces, es un contacto yo creo que estupendo y de hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con vosotros un par de meses de estancia y luego otra gente, compañeros míos, han estado posteriormente, o sea, que agradecerte esa apertura que tenéis siempre a poder tener visitar. Bueno, no me extiendo más, dejamos a Paul que nos cuente el proyecto y muchísimas gracias por venir. Gracias. Y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Estaba ya contado un poco sobre cómo nos conocimos. Yo creo que la estancia que hiciste hace tres años fue muy importante también para avanzar el tema. Si te acuerdas, hablamos de la pluralidad de las culturas digitales, que es un poco uno de los varios motivos detrás de lo que voy a presentar hoy. Y ha sido un placer estar aquí, estar ayer en el taller de NoMetrics, ver un poco lo que hacéis. Me interesa muchísimo y espero que podamos seguir buscando maneras de colaborar. También es un placer conocer a Lidia, que me ayudó hace unos meses, bueno, hace muy poco tiempo, con un capítulo que tenía para escribir sobre memoria histórica digital y guerra civil española. Gracias por la ayuda ahí. Y, en fin, es un congreso muy interesante y espero aprender mucho más de lo que estáis haciendo aquí. Y mi presentación hoy se llama Mapeando las interacciones entre el multilingüismo y la cultura digital. Y a lo mejor es un poco, es bastante más humanista y menos digital de lo que suelen ser mis presentaciones, por una razón que vais a ver. Bueno, hace dos semanas, en la cumbre global de Naciones Unidas en Ginebra, la inteligencia artificial por el bien, se presentó un nuevo dispositivo auricular que se llama Translation One-to-One, que utiliza la inteligencia artificial para trasladar conversaciones habladas, más o menos en tiempo real, ¿no? Y es uno de varios dispositivos que promete traducir en segundos las conversaciones a través de tecnología ponible, utilizando varios servicios de traducción digitales. Lo que es un poco distinto de este dispositivo en concreto es que utiliza el procesamiento de IBM Watson, del lenguaje natural, y es capaz, dice, de entender el dialecto local, de notar matices, como por ejemplo, de pronunciación, por ejemplo, en el caso de EIE, en castellano, que como sabemos tiene varias pronunciaciones, y es uno de varios dispositivos de estilo que promete facilitar la traducción. Otro rival, el pilot, dice que estamos en un camino, de camino hacia un mundo sin barreras lingüísticas. Y de cara a eso aparece, sin más, otra fase en un proceso casi sin interrupción, de disrupción en las áreas de traducción y de las lenguas modernas. Mi primera reacción cuando veo este tipo de tecnologías, por un lado me parece muy interesante, no quiero quitar lo positivo que puede ser, pero también tengo cierto escepticismo, tengo una mezcla de animación y escepticismo a la vez, y pienso en ejemplos varios de traducciones graciosas, desafortunadas y en algunos casos peligrosas, que seguramente la gente de esta habitación conoce mejor que yo. Por ejemplo, el caso en donde Google Translate tradujo entre ruso y ucranio, una frase, la frase rusa en mordo, por ejemplo, que nos podemos reír de eso, pero hay ejemplos, por ejemplo, otra traducción que hicieron en algún momento, fue traducir rusos en ocupantes, tiene unos matices graciosos, pero también políticos y culturales bastante más extendidos. En principio, estos dispositivos, precisamente, bueno, tanto Google Translate como estos dispositivos siempre cuentan, siempre tienen una historia de fundación en la que el inventor cuenta una historia graciosa precisamente de este tipo. Y, por ejemplo, Google Translate tiene su historia, Translate one to one, la historia es que entró Danny May, el fundador de la compañía, en un taxi en China, perdón, habló con un policía y quería decir, hola, ¿cómo estás? Y la traducción fue, hola, te quiero, te amo. Obviamente, sabemos que estos procesos son siempre mejorables, esta traducción se autoaprende, mejora, no quiero quitar lo increíble que es Google Translate y todo eso. Google Translate, ya en 2012, hace cinco años, anunció que dos millones de personas lo estaban utilizando a mes, y el científico, uno de los científicos detrás de Google Translate, Franz O, que ahora no está ahí, está en otro lado, es que en un solo día Google Translate traducía más palabras de las que fueron traducidas en todo un año por personas, por humanos, lo cual significa que eso es el proceso mayor de traducción en el planeta. Pero este tipo de dispositivo, yo creo que nos ponen varias preguntas que nos deben preocupar en lo que son las investigaciones y la pedagogía humanística, sobre todo la gente como yo, que está interesada en las lenguas modernas. Para empezar, parece retar, poner retos importantes a la manera en que concebimos tradicionalmente la enseñanza y la investigación en lenguas modernas. Esta cultura de lo suficientemente bueno, justo a tiempo, el amigo de estudiar, que es Google Translate, nos pueden ayudar a cambiar el panorama a bien, pero también traen ciertos riesgos. Y, por ejemplo, lo que se ve mucho es la comparación entre las lenguas humanas y computacionales. No estoy diciendo muy justo a este hombre que está en figura aquí, porque sus hablas tienen un poco más de matiz de lo que enseño aquí, pero aún así está haciendo una comparación directa entre lo que es aprender un lenguaje humano y aprender un lenguaje de codificación, lo cual tiene implicaciones políticas, culturales y académicas importantes. Lo que sí quiero señalar es que casi siempre cuando uno, tanto en estas presentaciones de productos nuevos, como también muchas veces, incluso en las humanidades digitales, casi siempre, muchas veces se presenta lo digital en relación a las lenguas modernas, en una situación en que siempre lo digital está al mando, es el que dirige un poco los criterios. Y que igual en las humanidades digitales es un poco menos, pero muchas veces el primer criterio es lo digital y no al revés. Y yo creo que esa relación hay que mirarla desde las dos perspectivas, que es un poco lo que quiero hacer hoy. Ahora bien, este argumento, entonces, tiene dos facetas. Creo que muchas veces no se critica, incluso en humanidades digitales, lo estoy haciendo muy bien, las limitaciones de este tipo de herramientas. perdemos muchas veces, echamos en falta debates sobre la permeabilidad de la lengua y la cultura y la ambigüedad como factor cultural en procesos productivos. Estoy prestando ahora de las palabras de Homi Eke Papa, un pensador importante postcolonial. Y cuando se habla, por ejemplo, en este caso, en un video de IBM Watson, del acceso perfecto, seamless access to knowledge, el acceso perfecto al conocimiento, que es un poco el concepto que está ligado a estos dispositivos, se pierde un poco lo que es la costura, lo que une el conocimiento, los conocimientos, las lenguas y los conceptos. Yo creo que precisamente en las humanidades es esa costura, ese tejido, ese espacio, las imperfecciones que hay ahí, lo que nos interesa, ¿no? Es esa frontera de transmisión y creatividad, un poco lo que nos nutre como humanistas. Ahora, voy a pasar, el núcleo de esta presentación es sobre un proyecto que tiene que ver con la situación de las lenguas modernas en Reino Unido en este momento, pero yo creo que tiene, aunque estoy, voy a empezar a presentar un poco unos temas muy del Reino Unido, yo creo que tiene implicaciones más allá también. No son buenos tiempos para las lenguas modernas en Reino Unido en estos momentos, como también es el caso de los Estados Unidos, y yo creo que hay varios otros países. Entonces, en parte en Gran Bretaña, obviamente, es lo de Brexit, pero incluso antes las fantasías postcoloniales de algunos medios de comunicación y algunas actitudes en la sociedad acomplejan un poco la situación de las lenguas modernas en este momento. La enseñanza, es un momento confuso en cuanto a la enseñanza en la escuela, donde se cortó hace varios años la enseñanza obligatoria de las lenguas a partir de los 14 años, hace como, sí, en 2012. Y eso, en parte, nos ha llevado a una situación donde los departamentos de lenguas modernas se cierran, se unen, se emergen en varios departamentos, se unen en uno. Entonces, tenemos una situación un poco particular ahí. Pero yo creo que eso, si ampliamos un poco el panorama y miramos a nivel internacional, también hay dinámicas de eurocentrismo del norte global, de dinámicas entre lenguajes mayoritarios, entre comillas y minoritarios, donde la política del Internet solamente lo hace más compleja y crea más retos para esos departamentos y para esas disciplinas. Y en el caso de Gran Bretaña, y creo que no es el único caso, muchas veces las habilidades de lenguajes vuelven a ser cada vez más de una élite, móvil y menos de una sociedad más extendida, a pesar de la necesidad urgente de lenguas en la sociedad. Y se ven aquí en los cursos británicos, en varias lenguas, el declive general. Entonces, eso es un poco el panorama, el trasfondo a la razón de una iniciativa de que se presentó hace un par de años o así, en parte influido por un informe importante de Michael Wharton, un ex vice-provost de University College London, no es mi universidad, es otra, pero él, por HEFKI, una asociación de educación universitaria importante, hizo un informe de la situación de las lenguas modernas, en que él decía que, según él, no había suficiente pensamiento, no se pensaba de una manera joined up, enlazada, en cuanto a esta cuestión, que muchas veces las reacciones eran, perdón, que esas disciplinas eran reactivas en vez de proactivas, se debería desarrollar una identidad clara y llamativa, se debería buscar más colaboración con el sector educativo en general, es decir, conectar con las escuelas, por ejemplo, hacer colaboraciones con el gobierno y con otros sectores comerciales y culturales, etc., tendría una profesión nacional más unida, más sostenible, que diese más opciones a los estudiantes. Obviamente, había reacciones varias a esa propuesta, y no voy a entrar en esa ahora, pero eso influyó mucho en esa iniciativa que se hizo para fondos, que se llama Open World Research Initiative, Auri, lo voy a llamar Auri, la iniciativa de investigación mundo abierto, algo así se traduciría, sería como se traduciría, ¿no? Y en esa iniciativa un poco tomaba algunas de las ideas de ese informe, de otros informes, hacia una visión plurilingüística, pluridisciplinar, plurinstitucional, con varias contrapartes, y, como he dicho, colaboración con otros sectores, ¿no? Pues se financiaron cuatro proyectos, nosotros somos el primer proyecto aquí, el Language Acts, pero hay cuatro más proyectos, y, bueno, leyendo rápidamente la información sobre los proyectos, uno es sobre la conexión entre la diversidad lingüística y la creatividad, otro es sobre la relación entre lenguaje y comunidad, es decir, el público, otro es sobre multilingüismo y política del lenguaje en casa y en otros países, y otro es sobre la regeneración y transformación de la lengua moderna, de la enseñanza de lenguas modernas, a través del poder del lenguaje para crear los mundos en que vivimos. He leído cuatro trozos de los cuatro proyectos, pero realmente son muy intercambiables porque deben seguir un poco a las mismas pautas, ¿no? Para enfatizar un poco el punto, esto es la visión de Janice Carruthers, que está en uno de los proyectos y también a la vez tiene una figura un poco difícil de explicar ahora, pero como que ella lidera una iniciativa paralela. Ella dice que son unos momentos… Ay, perdón, pensaba que lo había traducido. Perdón. Son tiempos de mucho reto para las lenguas modernas, tenemos que subir el perfil de la investigación en lenguas, buscar la innovación, buscar contrapartes fuera de las universidades, articular bien el valor de las lenguas y dejar un legado que, por ejemplo, afecte al currículum del lenguaje también. Entonces, estamos en un panorama de paralenguas donde las lenguas tienen retos. Por ejemplo, son vistas allá y creo que en otros países, muchas veces como una habilidad técnica, la base institucional cambia, los fondos económicos no están en general y es difícil de crear una visión única que cubre castellano, árabe, chino, etcétera, pero también unas oportunidades, la inter- o transdisciplinaridad natural, los enlaces con otros sectores de la educación, la relación entre lengua y identidad, comunicación y creatividad y luego las posibilidades de nuevos públicos y relaciones. Bueno, yo creo que podéis ver, la gente que lleva mucho tiempo hablando de humanidades digitales, para nosotros nos es bastante familiar este tipo de retos y oportunidades. Entonces, yo creo que podéis imaginar hacia dónde va mi presentación, un poco la unificación de esas dos visiones. Para mencionar un poco más sobre el proyecto en el que estoy, yo estoy metido, Language Action World Making, pues es un proyecto de colaboración de cuatro años, empezó el año pasado también en 2020, como digo, está financiado por el HRC, un fondo para humanidades en Inglaterra, en Reino Unido, bajo esa iniciativa Auring, y nuestro proyecto tiene un enfoque especial sobre Iberias globales, yo sé que es un término complicado, es difícil encontrar los términos correctos, y entonces no lo usamos mucho, pero quiero decir que una parte de la investigación trabaja en lo que es Península Ibérica y América Latina y otros terrenos, otros territorios, para utilizar la terminología del evento, lusófonos y castellano parlantes. Y mira, en general mira esas lenguas, las relaciones, las transacciones culturales, los imperios, las zonas de contacto, y cómo las lenguas facilitan nuestro conocimiento del mundo, facilitan nuestro entendimiento del mundo, con este filtro plurilingüe y multicultural. Cuando yo, cuando se presentó la idea, cuando me enteré por primera vez de la idea de la iniciativa, cuando empezamos a hablar del proyecto, en seguidas a mí me parecía que lo digital tenía un papel importante para jugar aquí, porque tanto en la parte comunicativa, como en objetos digitales, las pruebas, los fondos que utilizamos para la investigación, yo veía mucha potencia aquí, mucha potencia para mirar lo digital. Entonces, una rama, es un proyecto que tiene seis ramas, una rama que es la que estoy yo, se llama Digital Mediations, y mira, intenta estudiar la relación entre lenguas modernas, multilingualismo por un lado, y cultura digital por otro. He decidido, aposta, no poner ahí humanidades digitales, aunque para mí las humanidades digitales tienen hoy en día un significado muy amplio, una cobertura bastante amplia, en parte porque, como vais a ver, por reconocimiento al trabajo muy importante de un sector, por ejemplo, trabajando en el tema de la cultura digital de América Latina, que ellas, sobre todo ellas, trabajan el tema de la cultura digital, y en parte también porque yo quería hacer un poco un puente con otras experiencias teóricas y practicantes que yo creo que merecen ser cubiertas, pero obviamente, como humanidad digital, una parte de ello son las humanidades digitales. Entonces, esta rama intenta estudiar cómo se articulan prácticas de investigación en lenguas modernas a través de la tecnología digital, a través de la cultura digital, sobre todo en culturas castellano-parlantes y portugués-parlantes, pero no exclusivamente. Como vais a ver, hicimos un taller la semana pasada donde estaba gente de varias otras lenguas. Y como mi propia investigación se basa, buena parte se basa en la investigación sobre cultura digital o humanidades digitales en España y América Latina o en castellano, eso va a ser un componente importante. Pero también nos interesa hacerla, contrastar, por ejemplo, con las experiencias, por ejemplo, con árabe y chino, que yo creo que son bastante distintas. Ver cómo es interesante ver, por ejemplo, cuáles son las prioridades en cada lengua, cuáles son las prioridades de alguien en Reino Unido estudiando filología, bueno, no quiero decir filología, lengua castellana y lo que sea, Spanish Studies allá, y una persona estudiando árabe que muchas veces, por ejemplo, están mirando más el tema de los medios sociales, el activismo, etc. Y a ver si realmente se puede unir ese discurso, si es posible encontrar un hilo común que una a todas esas áreas. Estamos haciendo como parte de esta investigación, como comienzo, un panorámico de los métodos, herramientas y objetos de estudio, que va a incluir los datos digitales también. Vamos a hacer una topografía de los datos digitales. Es complicado porque, por un lado, es un proyecto financiado en Reino Unido, entonces tiene que estudiar la situación de las lenguas en Reino Unido. Entonces va a tener un componente de Reino Unido, pero también queremos contrastar con las experiencias de otros países. Entonces, es mucho saber vuestras, opiniones, por ejemplo, sobre estas cuestiones. Y vamos a hacer, bueno, ya tenemos varios partners y varias relaciones, pero vamos a profundizar en lo internacional también. Y una parte de la investigación va a ser también práctica, va a ser un poco en el espíritu de lo que has presentado del Media Lab, crear prototipos experimentales, experiencias de hacking, donde no importe tanto, donde las ideas florezcan y después veremos si realmente aportan o no a las disciplinas que estamos estudiando. Pero luego vamos a dar la vuelta a eso y vamos a después hacer una crítica de la parte del Departamento de la Lengua Moderna, es decir, realmente, qué es lo que hace falta, qué es lo que es útil. Y explorar las ventajas y limitaciones de estas herramientas, de esas experiencias. Y pensar un poco, ¿cuáles serían las herramientas, cuál sería el toolkit, la caja de herramientas que realmente le conviene hoy en día a alguien que está estudiando la Lengua Moderna y quiere, bueno, y cuando tiene que comprometerse con lo digital de alguna manera? ¿Y cuál es el ecosistema de investigación? ¿Qué es lo que le sostiene? ¿Cuáles son sus modos de financiación? ¿Cuáles son sus prácticas culturales? ¿Cómo cambia la actuación del investigador en lenguas? Bueno, no estamos partiendo de cero, lo sabemos. Estoy legalmente contratado para mencionar clip cada vez que estoy en presencia de Domenico. No, digo en broma. Es un placer mencionar clip, que fue una serie de seminarios muy importantes, que estudiaban la... Murió en Londres, por lo que merece. Bueno, tomó una pausa, ¿no? Tomó una pausa. Que estudiaba un poco la... Fueron una serie de seminarios muy interesantes de la relación entre lo digital, la lengua, la filología, la cultura, el patrimonio cultural, etc. Pero una cosa interesante que quiero destacar de esa experiencia no fue en sí el contenido de las presentaciones sino la dinámica que era realmente una de las pocas experiencias que yo he tenido en multilingües donde se hablaba al menos en los dos congresos, los dos últimos congresos donde estuve yo, se hablaba en al menos tres lenguas. Se hablaba inglés, castellano, francés, italiano, seguramente otra lengua que ahora mismo no me viene a la cabeza. Y yo creo que como proceso social de hacer la investigación era muy raro. Cambiaba un poco la... Cambiaba un poco la dinámica, el equilibrio, era un poco inquietante también porque era disruptivo en el sentido de que al no seguir una sola lengua todo el tiempo, nadie estaba todo el tiempo dueño del discurso. Es que cada persona en algún momento se sentía desventajada, que yo creo que es interesante. Pero bueno, también fue, como muchas experiencias otras que podría mencionar, parte de la larga historia de la relación entre lo digital y la lengua. Mi propio interés en estas áreas, bueno, hice, como ha mencionado Esteban, estudié lo que hoy en día sería hispánicas con humanidades digitales, o se llamaría así ahora. La imagen a la izquierda arriba es de cómo era estudiante y no se ve bien por la cualificación de los caracteres. Pero fue un estudio con análisis de texto, contact, de Rinconete y Cortadillo, de novela ejemplos de Cervantes, lo etiqueté contact e hice un sistema de búsquedas y he trabajado y he tenido la suerte de trabajar en varios proyectos de edición digital, como es el caso de la edición digital de la entretenida de John O'Neill, de trabajar en el proyecto de teatro Out of the Wings que pretendía llevar la inmensa riqueza teatral en castellano a un mundo angloparlante a través de, utilizando también, veis aquí el gráfico la imagen a la derecha demostrando fragmentos de la obra para animar a los directores y actores angloparlantes a hacer teatro de origen castellano-parlante y después procesos más sociales, más de crear comunidades de procomún, estándares, etcétera, como es el caso de la red carta. Pero también debo reconocer la deuda de experiencias como la conversación que se hizo en 2015, el Book Sprints, no sé cómo traducir eso, una publicación rápida donde los escritores tienen que escribir en un periodo muy limitado, crear un libro juntos. Hicimos un Book Sprint sobre en la semana del libro académico en Reino Unido. Aprovechamos para bueno, Claire Taylor y Niamh Thornton lideraron un libro sobre el futuro de las lenguas modernas y lo digital, la forma de la disciplina, donde siete u ocho personas contribuyeron, yo también estaba ahí, mirando cuestiones como la relación entre lenguas modernas y los datos digitales, incluso los datos grandes, lenguas modernas y archivos digitales, digital como objeto de estudio, etnografía digital, usuarios y interfaz y luego la lengua moderna, perdón, investigación de lenguas modernas como proceso, ese cambio, ese vuelco hacia el proceso que implica lo digital, menos pensando solamente en el resultado final. pero también hay otras experiencias como la red de culturas digitales latinoamericanas que incluye investigadores de Liverpool, Leeds y Belfast, que mira las dimensiones culturales de los nuevos medios nuevos en América Latina donde se hace mucho, se mira mucho la experimentación con arte del internet, las novelas gráficas, ficción de hipertexto, literatura de juegos, etcétera, o inmediático, que es un tipo de blog donde coautoría de medios, de investigadores de estudios de los medios, de estudios del cine, que ofrece varias perspectivas también sobre América Latina y culturas castellano y portugueses hablantes con un aspecto open access ahí también. Entonces, eso son un poco algunas perspectivas más de cultura digital, pero obviamente volviendo a las humanidades digitales como se puede ver, por ejemplo, en el congreso del HDH en 2015, el último, muchas experiencias ahí de mirando la cultura colonial, poscolonial, ediciones digitales de escritores brasileños, escrituras cotidianas, wikivantes, una manera de mirar a través del wiki, etcétera. y en el próximo congreso del Málaga del HDH de entre poco en octubre veremos seguramente muchos otros ejemplos. Bien, es un poco el contexto general, la historia de estas experiencias y la semana pasada en Londres, en King's College London, hicimos un taller un poco para unir esas experiencias. como fue la primera experiencia, queríamos ante todo reunir a gente basada en Reino Unido, no porque queremos excluir otras voces, como veréis en los blogs, invitamos a gente de otros países también, sino un poco también por razones económicas al principio, queremos ser un poco modestos y ver cuál es la situación allá, pero ahora a partir de ahí lo abrimos y vamos a tomar perspectivas enlazar más con lo internacional. Bueno, el taller reunió a 50 personas de varias universidades, también vinieron gente, alguna gente de fuera y fue, lo construimos como una presentación de varios proyectos, pero también como una discusión, hicimos una discusión entre todo el público acerca de cuáles son los, según para ellos, cuáles son las prioridades cómo debemos crear, cómo podíamos crear una red que uniera todas esas lenguas, todas esas maneras de trabajar con lengua y lo digital. Y fue muy interesante, bueno, empezó la presentación plenaria hablando de su visión que partía de lo digital como objeto de estudios. ella tiene, ha sido coautora de varios libros incluyendo este, donde mira el concepto de embeddedness, el concepto del lugar en lo digital, la desvanencia, la desaparición un poco del debilitamiento del estatus de la literatura frente a otras expresiones culturales más audiovisuales. Seguió Téa Pittman mirando la dimensión translingüe de la relación, ella presentaba varios ejemplos donde la cultura indígena de América Latina interactuaba con la cultura digital, fue muy interesante porque ellos apropiaban, bueno, reapropiaban, intentaban cambiar el lenguaje, las historias, los interfaces, los marcadores, las marcas del interfaz para que sentir que les perteneciera a ellos, el lenguaje que utilizaban, hablaban de arco digital y flecha digital para describir su acceso y su relación con lo digital, intentaban cambiar la interfaz para que fuese más significativo para sus culturas, y yo creo que son ejemplos interesantes de cómo el subalterno, el otro, cómo podemos volcar las relaciones comunicativas en la red. Como digo, hubo varias otras presentaciones, por ejemplo, mirando el tema de la memoria en Chile, en tiempos de Pinochet, hubo gente presentando métodos de archivo de audio y cómo se puede visualizar aspectos audiovisuales de manera transformativa para el estudio de Baudelaire, mirando nuevos modelos de la edición, de la publicación, nuevos modelos para crear, para comunicar entre comunidades lingüísticas y también para archivar, para estudiar, sabemos el problema de cómo buscar los testigos en lo digital, cómo sostener los contenidos digitales, entonces miramos también ese reto. Y a la vez, antes y después ofrecimos, invitamos a varios investigadores como algunos conocidos por alguna gente aquí, seguramente como Jiménez de Río Rande, Ernesto Prián y Juan Luis Suárez, Charles Fordic, presentan su propia visión, la propia manera en que ellos ven estas cuestiones y presentaciones sobre el futuro del storytelling, contar historias, la literatura, el lenguaje dentro de la marcación digital, TI, etc. Estamos todavía como podéis ver en una fase bastante muy al principio del proyecto, entonces no quiero fijar demasiado las áreas que yo creo que van a cambiar, pero lo que hemos visto de las discusiones que tuvimos la semana pasada fue que el proceso digital es muy importante para la gente, el flujo de los objetos, las dinámicas colaborativas, la parte como estamos trabajando mucho con objetos contemporáneos, contemporáneos, la etnografía y la ética jugó un papel muy importante, yo creo que es un papel que es un aspecto que no solemos mirar con suficiente detalle y también siempre guardando la importancia de lo crítico. Luego intentamos mirar la posibilidad, el grado en que son transferibles las experiencias de una serie de proyectores a otro. Podemos crear por ejemplo una caja de herramientas que cubra todas las loñas modernas, podemos crear un procomún que cubra, no sé, es una pregunta abierta. Miramos también el panorama, los ecosistemas de la domesticación, una tensión clara queda entre lo que es el pasado digitalizado y lo born digital, lo nacido como digital. Yo creo que esos contenidos, esos procesos tienen, requieren, no sé, tienen diferencias ahí que tenemos que mirar, pero también hay que unir un poco, ver la manera de unirlo dentro en un único discurso. ¿Cuáles son las habilidades que requiere un investigador en lenguas modernas hoy en día? ¿Podemos pensar en una única serie, en un único módulo, en un único curso o realmente hacen falta varios módulos distintos? Tanto en la educación como en la investigación. Hace poco, Claire Taylor y Thea Pittman publicaron en Digital Humanities Quarterly un paper, un artículo, perdón, que miraba más explícitamente la relación entre lengua moderna y lenguas modernas y humanidades digitales, también con un contexto de Reino Unido. Y ellas argumentaban de que los dos ofrecen mucho mutuamente. Por un lado, ellas decían que el aspecto de las lenguas modernas nos puede ofrecer una reconcentralización importante de los discursos típicos de la cultura digital, de cómo se han desarrollado las culturas digitales, muchas veces que tienen un fuerte acento anglófono, un cierto acento de Estados Unidos en particular, pero en general anglófono, y señalan, por ejemplo, la aportación de gente de Puerto Rico como Leonardo Flores, más cerca de Laura Borrás en el tema de la literatura electrónica, o de Jaime Alejandro Rodríguez en Colombia en la autoría del Hipertexto. Y nos animaban a romper las intentar romper las fronteras nacionales que muchas veces influyen fuertemente en estos discursos. Un artículo muy conocido sobre la historia de las humanidades digitales es un artículo muy bueno de Mark Kirshenbaum que dice ¿Qué es Digital Humanities y qué es haciendo en los departamentos ingleses? Es decir, ¿qué son las humanidades digitales y qué hacen en los departamentos de inglés? Y yo quiero decir que, bien, yo creo que eso refleja cierta historia, cierta geografía en el campo, pero yo quiero argumentar aquí, siguiendo un poco las líneas de Claire Taylor y Lucia Pittman, que podríamos mirar, sería muy fructuoso mirar qué hacen las humanidades digitales en los departamentos de lenguas modernas, o más en un sentido amplio, cuál es la reacción entre lenguas modernas y humanidades digitales y qué pueden aportar. Yo creo que mucho. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la representación, el tema de la traducción es muy útil, pensar en el modeling, la representación como un modelo de traducción nos aportaría bastante, con todo ese concepto italiano, traductor, traditores, traductor, traidor, ese concepto del otro, de intentar entender el otro, yo creo que eso nos aportaría bastante. Claire y Cia sugieren buscar un lenguaje común entre las disciplinas de humanidades digitales y las modernas, tanto a nivel pragmático, es decir, en las conversaciones que tenemos como en lo intelectual, es decir, es obvio que hay mucho de cultura digital, hay mucho de humanidades digitales que tienen relación con las lenguas modernas y muchos de vosotros y vosotras sois ejemplo de ello, pero no lo presentamos así, lo presentamos generalmente con una visión unificadora. Hay retos, hay retos de dominio, obviamente hablar de hispánicas y digital en Reino Unido donde castellano es la lengua extranjera, no es lo mismo que hablarlo aquí, entonces mi propia investigación tiene a veces ese problema de ambigüedad, a veces estoy hablando en castellano o como lengua extranjera moderna en Inglaterra, pero bueno, yo creo que son superables. Como digo, hay una tensión o una relación a un puente todavía a fortalecer entre la cultura digital y las humanidades digitales, pero en el caso como he presentado en el trabajo de Cia y Claire y lo que me interesa a mí, por ejemplo, yo creo que hay mucho ahí para trabajar. hay retos en cómo analizarlo, nosotros no estamos partiendo, yo he visto que en el trabajo que hacéis con NoMetrics creo que haber leído que estáis mirando sobre todo la gente que se auto identifica como un humanista digital, que es una manera de trabajarlo, me parece, entiendo por qué se hace así, pero nosotros estamos mirando un espectro desde la gente que se auto identifica hasta una relación menos autodefinida con lo digital, un poco en el sentido de, no sé si conocéis el libro de Miliana Antoniovich que estudia eso de una manera muy interesante. Entonces, nuestros planes para este proyecto ahora son hacer una revisión literaria de recursos, vamos a crear unas visualizaciones de recursos, de herramientas, etcétera, vamos a hacer también unos estudios más tipo etnográficos, más trabajando de cerca con los investigadores, como he dicho antes, queremos hacer una topografía de los datos y de los objetos digitales que se han creado y ver cómo se archivan, se sostienen, etcétera. Y queremos crear dinámicas entre investigadores, el sector cultural, el sector gubernamental, si nos escuchan, y practicantes de digital en general. Entonces, para terminar, y también yo creo que de todo esto, yo creo que lo que hay que señalar es que las lenguas modernas también tienen mucho que decir sobre la cultura digital, hacer una crítica de la cultura digital, yo creo, una parte de su futuro, al menos en Reino Unido y creo que en otros sitios también, es tomar un papel más potente en esos debates. Bueno, con eso termino, yo espero que os haya interesado, creía que hablar de en un congreso sobre territorios digitales, hablar de lenguas, mediados por lo digital también es importante. Gracias. Bueno, pues alguna pregunta o comentario que queráis sobre el proyecto, sobre la humanidad digital en el entorno del que viene Paul, alguna idea. Domenico. ¿No? Ahí. ¿No? 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 Es una pregunta sobre el report, el report, ¿cómo se llama el perplejido? ¿El qué? El informe. El informe. Ah, ¿sí? Sí, te lo dije en inglés, no me entendiste. La frase era en castellano. Sí. Yo me acuerdo que en el lejano 97, 98, 95, bueno, los años que yo estuve en Edimburgo, también hubo otro informe de ese tipo sobre el problema de las lenguas modernas en Inglaterra. Ahora, mi pregunta es, me gustaría saber un poco más sobre lo que dice este informe. La pregunta es, a ver, ¿no crees que es todo lo que está ocurriendo? Todo esto, digamos, es un producto de la globalización, el hecho de que la globalización anglófona de que se hablen menos idiomas, incluso no solamente en el Reino Unido, porque el problema es de la Unión Europea. Tú sabes que, bueno, en este momento, hasta que no se cumpla el Brexit, inglés, francés y alemán son las lenguas, digamos, de la documentación inglés, francés, alemán, hasta que no se cumpla el Brexit. Estaba haciendo un chiste con él que Inglaterra después del Brexit será Brexistán, que le vamos a renombrar. Es una posibilidad para Europa. Entonces, ¿qué va a pasar con esto en Europa con el Brexit? El así dicho régimen de tres idiomas, alemán, inglés y francés, ¿qué va a pasar? Se dice, ¿se abre espacio para otra tercera lengua dominante o finalmente se abrirá un espacio para multilingüismo? Porque eso es lo que, digamos, en los documentos oficiales de la Comunidad Europea se dice desde siempre, pero luego el jefe de prensa de la Unión Europea es un angloparlante, es un angloparlante, ¿no? Es una... Siempre ha sido una señora, era un señor inglés speaking, o sea, nativo, porque tenía que hablar con el mundo, entonces tenía que ser un hablante nativo de inglés. ¿Qué opinas tú sobre estos retos y oportunidades? Son dos preguntas, una parte sobre el informe y la segunda parte sobre lo que va a pasar con el Brexit en Europa. Hablando solo de idiomas, no políticamente. Sí, yo no sé, yo no quisiera prever lo que se va a pasar con el Brexit, es muy difícil, es muy difícil, ¿se mueve? Yo creo que es muy difícil prever, entonces, no te voy a contestar, no puedo contestar a tu pregunta, es muy difícil, pero lo que sí, y obviamente desde Gran Bretaña en estos momentos vemos muchas, yo veo muchas desventajas con la situación, hay muchos peligros y muchas cosas muy preocupantes, no quiero dejar una imagen optimista, lo siento, con esto. Lo que sí creo que una consecuencia, y no estoy contestando a tu pregunta, estoy contestando directamente, pero sí veo una oportunidad interesante con toda esta crisis, cuando hay crisis, estás un poco forzado a pensar en cosas que antes a lo mejor no tenía que pensar tanto, que es un poco la situación de esta iniciativa y un poco la situación en que nos encontramos en Reino Unido y yo creo que a un sentido más global también se vive así, ¿no? Lo interesante, yo creo que es lo positivo después de todo ese negativo, es que podemos cambiar un poco la relación entre las lenguas, y si volviendo a mi tema que es cómo se estudia e investiga las lenguas en la universidad, cambiar un poco las relaciones entre las lenguas, la potencia de las lenguas europeas, por ejemplo, en Reino Unido, de cara a otras lenguas, yo espero que sigan siendo importantes porque yo hablo, no sé, cuatro días y a nivel egoísta son muy importantes para mí, pero también creo que son importantes otras lenguas. y hubo un artículo muy interesante, un blog, perdón, muy interesante estos días de otro de los cuatro proyectos que un poco seguía este, el informe de Michael Wharton hace varios años y era un poco una llamada a la comunidad a decir, bueno, estamos en esta situación, tenemos que afrontarlo, tenemos que tomar protagonismo y uno de sus argumentos era fortalecer más lo que ellos llamaban las lenguas comunitarias, es decir, las lenguas habladas por la gente no de origen o cuya familia no era de origen británico, que han venido a lo largo de 50, 100 años, lo que sea. Yo creo que eso es interesante porque cuando hablamos de lenguas casi nunca hablamos del urdu, por ejemplo, y sin embargo, tenemos gente que mis vecinos hablan urdu, y no sé, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que aprenderlo, pero yo creo que parte de una globalización más humana, más positiva, sería que realmente aprendiéramos no solamente las culturas, las lenguas del vecino, de la vecina. Del informe de Michael Wharton es una historia larga y tiene muchos aspectos. yo creo que más o menos he subrayado los puntos principales. No sé si quieres preguntar por algo concreto, pero... el informe que está que está utilizando. Sí, pero era eso, pues era que las lenguas modernas tenía que... Bueno, él, por ejemplo, una de las cosas que decía era que los departamentos de lenguas modernas tenían la imagen que tenían el sentimiento de que no recibían fondos suficientes, por supuesto, está muy cuestionado por la comunidad y como he dicho de enlazarse más con sectores fuera de la universidad, hacer más de hacer más visible, más de articular más explícitamente cuáles son los valores de aprender una lengua que a veces bueno, yo no digo que yo lo sinta así, pero alguna gente a veces dice que la enseñanza de lenguas modernas tienen, la investigación tiene su propia dinámica, no miran mucho hacia la sociedad, ese tipo de argumentos, ¿no? 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 ¿no?